Muy buenas tardes, nos encontramos en la provincia de Duarte, en la Loma de Quitespuela, donde han encontrado unos huevos, posiblemente de una especie de dinosaurio. Dicen las investigaciones realizadas que se trata de un posible tiranosaurio rex, el cual es un carnívoro de los más grandes y peligrosos del grupo de dinosaurios. Reportando, desde la provincia de Duarte, su representante Gabriela Franceschini. Volvemos a los estudios del Miss República Dominicana Universo 2018.